Estamos acá tal vez en la sala más importante donde tenemos, como se dice ahora, íconos de la historia del arte universal. Tal vez las imágenes más famosas que puedas encontrar en cualquier enciclopedia de arte están en esta sala, entre ellos el David de Miguel Ángel. El David, como dijo Adriana, ser una copia fidedigna del David presenta grandes complejidades, no sólo porque no es una figura simétrica como una botella, sino por la dimensión, por el tamaño. Entonces tenemos obras que corresponden al periodo renacentista y el periodo inmediatamente anterior, ¿cuál fue el periodo inmediatamente anterior al renacimiento? Gótico. O sea, tenemos escultura gótica. ¿Cómo podemos caracterizar la escultura gótica? Si te lo preguntan en un examen. Muy bien, depende de la pared, depende del muro, pero tiende a despegarse del muro. ¿Qué más? Es estilizada, son figuras estilizadas que acompañan la directriz vertical de la catedral gótica, ¿no es cierto? ¿Y qué más podemos decir? Y hay una tendencia al estudio de la anatomía, del natural, a diferencia de la escultura románica que es más rígida. Y con respecto al renacimiento, lo más importante que podemos decir qué es con respecto a escultura renacentista. Muy bien, la belleza idealizada. ¿A qué periodo les recuerda la belleza idealizada? A Grecia, la Grecia clásica. Entonces por eso renacimiento, no es casual que el término renacimiento implique un renacer de la cultura clásica. Y fíjense, en la pared tenemos una imagen que corresponde a qué etapa. Escultura de qué periodo. ¿En qué parte del edificio estaba ubicado este relieve? En la entrada, ¿no? Se acuerdan en el tímpano, ¿no? Y fíjense la figura de Jesús que está dentro de una forma común que nosotros, ¿cómo le llamábamos? Ojival almendra, no, la mandorla, ¿no? Adentro de una figura oval, ¿no? Que de algún modo nos parecía que era el nacimiento de Jesús, ¿no? Y alrededor vamos a tener alegorías a los cuatro evangelistas. Que ahí hay una referencia interesante porque son híbridos también. Pareciera como que hubo un punto de contacto entre la antigüedad egipcia o mesopotámica y la Edad Media, ¿no? Porque vemos híbridos simbolizando a los cuatro evangelistas. Yo les quería cerrar también otra imagen interesante, otro material interesante, es una cerámica que tienen ustedes ahí, que también en Italia, en el Renacimiento, hubo grandes ceramistas en donde ustedes van a encontrar no solo material, sino el color. Hubo un taller muy famoso que es de Luca della Robbia que va a experimentar con el pigmento. Hoy nosotros tenemos la computadora, tenemos, vamos a la librería artística y podemos comprar la pintura que se nos ocurra, pero durante siglos no fue así, sino que los colores había que fabricarlos. Con elementos naturales, minerales o animales. De manera que lograr un determinado color era un trabajo artesanal y además había muchas luchas por conocer cómo se lograba tal o cual color. Había secretos, secretos de cada profesional. Ese celeste, muy difícil de lograr por el taller de Luca della Robbia, ¿no? Entonces los colores también son muy importantes para poder identificar un arte. En general en escultura tenemos escultura monocromática, que no tiene revistimiento de color, pero en pintura vamos a tener la presencia del color, ¿no? Y de los misterios del color. Bueno, yo ahora sí quiero cerrar acá el encuentro. Me gustaría, si alguno tiene una duda particular, que hay alumnos que ya se están contactando con los profesores que hay acá, que saben mucho más que yo, entonces pueden consultar cualquier inquietud personal. Vamos a esperar 5 minutos que termine aquel grupo, si ustedes se quieren integrar, y luego aquí fuera vamos a entregar los exámenes. Pongámosle dentro de 10, 15 minutos entregamos los exámenes, hacemos una foto del grupo y damos por concluido el encuentro, agradeciéndoles la participación. Sí, pregunta. Muy bien, muy bien. Vos sabés que estamos hablando de un personaje bíblico, el David, que lo que más recordamos del David, que pudo derribar con una onda, con un elemento de lanzamiento de una piedra a un gigante. Entonces está como reposando después de haber utilizado el arma que derribó el gigante. Está como ya en reposo. Bueno, lo que les quería decir, ¿hay alguna otra pregunta que me quieran hacer? Entonces, reitero, gracias por venir. Nos vemos el lunes con Primeras Vanguardias del Siglo XX. En el caso de SEADE vamos a ver Iglesias de Buenos Aires el martes. Y próxima clase pública, que va a ser la última, ustedes van a poder elegir, aquellos que se hayan sacado nota alta, hacer su examen final frente a un monumento en el cementerio de la Recoleta. Muchas gracias.